La vida no siempre va de la manera que nosotros queremos o nos gustaría. A veces todo funciona genial, todo va bien, pero otras, todo cae la de abajo. Y de eso vengo a hablaros hoy. Steve Cook conoce muy bien cómo es sentir esto y esta es su historia. Steve Cook se casó a una edad muy temprana, 21 años, y a pesar de eso, él esperaba formar una familia. Pero jamás imaginó cómo todo cambiaría y cómo entrenar finalmente salvaría su vida. Y así es como nos lo cuenta. Tras acabar la escuela, mi novia y yo nos movimos de vuelta a nuestra ciudad natal. Ella obtuvo un trabajo como RN mientras yo tenía planes de acabar mi grado de manera online. Pronto, nuestro matrimonio se torcería. Al ser ella la persona la cual traía el pan a casa mientras yo estaba perdido. Mi etapa jugando al fútbol había acabado y por primera vez en mi vida me sentí sin identidad alguna. Mi sueño era jugar en la NFL y se esfumó. No sabía quién era sin jugar al fútbol y tener ese objetivo. Y por si fuera poco, no obtuve mi grado, ni siquiera tuve intención de hacerlo. Tuve depresión y estaba falto de motivación. Y pronto, mi mujer me pediría el divorcio. Tras acabar el fútbol, tras no poder obtener mi grado y tras que mi mujer me pidiera el divorcio, fue en ese momento tan bajo de mi vida el que me forzó a mirar a mi alrededor. Odiaba lo que veía, quería cambiarlo y lo único que tenía era el gimnasio, la sala de pesas. Volví a casa con mis padres para hacer un campeonato de culturismo. Fue algo que me hizo mirar más allá y trabajar cada día por ello. Y sorprendentemente, me hizo olvidar todo. Me hizo olvidar mi divorcio. Nunca dejé de levantar pesas después de acabar con el fútbol. Pero mi dieta era muy mala. Empecé a leer por internet y preparar mis propias comidas por primera vez en mi vida. También veía muchos vídeos y leía artículos. De ahí entré en dos campeonatos y conseguí mi carta profesional. Tras una competición más me di cuenta que quería ser un modelo fitness. También, como vivía con mis padres, mientras me preparaba para las competiciones, mi padre vio cómo transformé mi cuerpo mediante comer bien y entrenar. Y él también hizo lo mismo, llegando a bajar 60 libras en cuatro meses. Me dijo que salvé su vida e iba a continuar este estilo de vida saludable. Tras acabar las competiciones volví a UTA, con la intención de acabar mi grado. No fue fácil, pero debía hacerlo. Era de biología y psicología. Tenía un duro semestre por delante, pero esta vez mi pasión por la salud y el cuerpo lo haría mucho más interesante. Entre todo esto, mientras acababa la escuela, continué con el culturismo y entré en la muscle and fitness male model church en el Mr. Olimpia. Incluso con tantísimos competidores, entrené más duro que nunca y gané. Entre 80 competidores. Esto arzó mi carrera como fitness model. Y aquí, y de esta manera, pues básicamente comenzó todo. Porque no es como empiezas, es como acabas. Me encanta entrenar, porque hace que el resto de mi vida parezca más fácil, y lo sé, porque esta fue la razón por la que salvé mi vida. Steve Cook. ¡Gracias! ¡Gracias! You Gracias.